¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches y bienvenidos aquí desde el canal de League of Legends España! Tenemos, os traemos aquí en primicia desde el plató nuevo, que la vais a flipar ahora en cuanto nos enfoque la cámara. Tenemos esta Intel Extreme Masters de Oakland, yo soy Bondal, me acompaña Jandro, compañero. Un deportivo saludo como siempre, ¿no? Deportivo. Bondal, encantado de estar aquí contigo y en este plató, como comentabas, ¿no? Estamos como señores aquí. Mejor que señores, porque no nos dejan girar la cámara para que se ha hecho un vistazo, pero se les ha ido la castaña a los señores de CL. Hicimos un plató, crema. Y aparte, que lo hemos dicho siempre, castear en presencial es otro nivel, es otra liga. Se disfruta de otra manera también y aparte, ¿en qué vamos a castear? No es cualquier cosa, es esta Intel Extreme Masters de Oakland. Torreo con bastante historia detrás y muchos equipos que vienen aquí, no solo a llevarse ese premio bastante jugoso que tiene para el primero, sino un pase directo a esa EM de Katowice, que todos los años acaba siendo el evento padre. Es la EM, ¿no? Es la Intel Extreme Masters, la de Katowice, o Katowice, si eres de los de la LOXE, ¿no? Yo hago como puedo. ¿Cómo te sale? No prometo que todas las veces lo pronuncie igual, haré mi mejor esfuerzo, pero Oakland lo tengo dominado. Oakland está guay. Oakland es buena, me gusta. Pero bueno, lo de Katowice es un poquito freestyle, ¿no? Cada uno lo dice como quiere, pero sí, creo que es la gran Intel Extreme Masters, también esa ha sido la EM grande. Pero bueno, un repaso al formato del torneo que tenemos aquí, Jandro. Primero, ¿hoy se van a jugar los dos cuartos de final? Sí, los dos son... Es un bracket de eliminatoria sencilla, ¿no? Son dos best of free que vamos a tener. El primero entre Unicorns of Love contra el equipo de INT, esos brasileños que nos sacaron más de una sonrisa en estos últimos mundiales. Y después vamos a tener a Chief Gaming, el primer equipo de Oceanía en muchos años que consigue clasificarse para uno de estos torneos de Intel Extreme Masters, contra nada más y nada menos que el Onzu, ¿no? Equipo coreano, equipo de LCK... Equipo coreano que ha dado guerra, ¿eh? Ojo, obviamente, no es un Skating, no es un Rocks Tigers, pero veremos si se desmiente o se comprueba el mito de que cualquier equipo de Corea se parte a cualquiera de otra parte del mundo, ¿no? Es bonito ver a veces esos equipos coreanos que no tienen tanta visibilidad, ¿no? Que no están siempre en el panorama internacional porque lo tienen muy difícil para llevárselo en Corea. En algún torneo extranjero, ver un poquito cómo compiten a nivel internacional en el stage. Y vamos a ver si realmente, como comentabas tú, ¿no? Están a ese nivel, están al nivel de poder rivalizar a equipos. Que yo creo que sí. Cuidado, porque también está un TSM que venía fuerte, quizás no hizo los mejores mundiales del mundo, Will Tartell, que ha entrado a esa alineación. Y tenemos aquí directamente el bracket, como comentábamos, ¿no? Primero un best of free sencillo entre Ince y Unicorns of Love, el perdedor de ese partido. Unicorns que mantiene el roster, ¿no? Mantiene el roster, lo que conocemos. Porque recordemos que es un gran evento, quizás, sobre todo para los fans de la LCS norteamericana o los fans norteamericanos, por ese Team Solomit que viene con el niño canadiense maravilla, ¿no? Viene con Will Tartell en su alineación. El Tortuga, como diría un clásico de este canal también, ¿no? El Tortuga, bro. Bueno, tras el retiro aquí de Doublelift, que quería hacerse un año sabático en plan Erasmus, quiere relajarse un poquito de competición, pues se han cogido al canadiense que nunca falla, que siempre está ahí para Team Solomit, hace falta. Exactamente, a veces más vale malo conocido, ¿no? Que bueno, por conocer, quizás la expresión no convence demasiado, pero es un poquito lo que... Con Steel Bank también se nos ha puesto esa expresión. Sí, es una expresión muy común en este panorama. Así que vamos a ver ese primer partido. Como comentábamos, el ganador se enfrentará a TSM en semifinales y el ganador también de Chief contra Lomzu se enfrentará en la otra semifinal por otro lado del bracket contra un Flash Wolf que también viene bastante fuerte. Es un equipo que siempre está ahí, ¿no? Es un equipo que siempre llega a esos mundiales, que siempre compite por lo menos por llegar. Lo importante de Flash Wolf quizás es que lo llaman el derribatitanes, ¿no? Porque es el que... Sí, sí, siempre da la sorpresa. Siempre ha ganado a los coreanos. Exactamente, es el equipo, la bestia negra de los coreanos, ¿no? Vamos a ver si en este torneo se repite. Vamos a ver primero si Lomzu consigue clasificarse para esa semifinal. Por favor. Hemos visto más de una sorpresa de equipos Wildcard. Recordemos ese Albus Nox. Espero tener el Albus Nox de Oakland también, ¿no? Puede ser IND. Un IEM sin un equipo ruso, que de la nota se me hace raro. Pero tenemos brasileños, tenemos gente de Oceanía, tenemos... Iba a decir oceánicos, pero creo que no me convence la expresión. De Atlantis también no ha poseído. Eso es bonito. Ha sido un poquito más ya por la mitología, que quizás no toca. Pero bueno, tema importante que tenemos de esta IEM. Se jugará esto mejor de tres primer cuarto de final. Luego habrá un show, más que os daremos más información a continuación. Porque es casi top secret. Ahí está. Lo tiene ahí. Ahí lo tiene. A ver qué nos enseñan. Y luego eso, para finalizar, el día de hoy recordemos que creo que ya es el tercer día de Intel Extreme Masters Outland. Pero el primero que empieza el torneo de League of Legends. Es que vi tú antes por el chat de ala, y conectan con el tercer día. Vamos a ver, señores, que no había LOL antes. ¿Vale? Que es decir, podíamos estar tú y yo hablando. Sí, y viendo a la gente pasada a ver un poquito qué hace, ¿no? Mira a Sox, sale ahí al fondo Sox, ¿no? No sé qué. Y poquito más podríamos haber dicho. No nos engañemos, Mondal. Si nos pone una cámara de 12 horas de Sox, también nos la comentamos. Pues, eh, Mondal, no... Tú apúntalo para reality. Para meter pasta, tú apúntale, ¿ya? Pero yo con ganas. También recordad a todos, parches 621. Hay algunos que dirán, oh, Dios mío, no es el parche nuevo, no van a haber asesinos. No nos engañemos. En el 622 no hay asesinos. Hay moles. Están ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Todavía está un poquito, pues, en beta. Está todavía en beta. Ya, pero te dicen, yo no quiero pensar. Yo coger Poppy, yo coger Zack, yo coger Naughty Luz. Y no importa el asesino. Es decir, yo, sinceramente, como está el meta ahora de asesinos en el parche que tenemos en live, yo veo más entretenido de más partirse la cara el anterior. Sí, quizás... Porque en top juegas Ken and Jace... Exactamente, sobre todo por el meta de top lane. Muchísimos más Bruisers, muchísimos más campeones que puedan sacar un poquito más de carro desde la top lane, ¿no? Fiora, que es uno de los pocos que sobrevive. Irelia, que está muriendo bastante en esta pretemporada. Vamos a ver si todavía... Y jungla Olaf, por ejemplo, que en el parche nuevo Olaf pierde un poquito... Sigue siendo Olaf. Esa dominancia de Tier 1. Claro, pero pierde la capacidad de usar esa maestría nueva del coloso que tantos con Engage están usando, como es Zack, sobre todo, el ejemplo más claro. Ekarim es otro de los grandes beneficiados. Entonces, por eso quizá Olaf está un poquito en baja, sigue siendo una bestia, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de verlo. De hecho, creo que parche S21, Olaf va a ser uno de estos picks bastante disputados, ¿no? Porque creo que hay que saber jugarlo en ese meta actual. Y también importante, está Ivern disponible. ¡Ojo! Podría dar la sorpresa, podría parecer Ivern. Porque en las competiciones nacionales de Portugal, de otros países que ha habido este último mes, se ha jugado Ivern como resultado. Ha salido, sí, ha ido saliendo con cierta timidez al principio, creo que es uno de esos picks. Quizás un poco me recuerda al comienzo de Talilla, ¿no? Un campeón bastante diferente a lo que se viene jugando en la línea, en este caso en la jungla. Aunque siempre pueda parecer de suporte, daría ya demasiada sorpresa aquí, ¿no? Es complicado, ¿eh? Ivern que también viene a sacar alguna sorpresa y alguna sonrisa, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. Vamos, y detalle importante. S21 no es quizás el parche nuevo, pero sí que es nuevo para muchos de estos equipos. La mayoría de los equipos que están en este torneo no han competido en S21. Unicor Sloth es un claro ejemplo. Los chicos de Chief, que sí que competían en ese último torneo para llegar aquí a la clasificación de Oakland. Y tengo ganas de verlos, tengo ganas de ver Oceanía. Comentaba Papa Smithy que lo veíamos en el live, ¿no? Un poquito. Y también la chica, nunca me acuerdo el nombre. SOS Queen. Vale, exacto. El primer equipo, primera vez en la historia de una IEF que hay más jugadores profesionales de Oceanía que casters, ¿no? Porque Papa Smithy es un poquito desde allí. No sé exactamente dónde es. No, yo tampoco. Pero tiene como más clase, ¿no? Sí, tiene mucha, mucha clase. De hecho, escribí un artículo muy interesante que a mí me gustó. Se hizo un Ama, creo que fue un Ask Me Anything. O lo entrevistaron después del Mundial y demás. Que como que lo dejó a mitad en plan de que le sobrepasaba, pero que era lo mejor que había hecho en la vida. Es decir, se notaba un poquito que se trababa, que estaba nervioso porque no había estado en un evento a esa envergadura que era el Mundial de Riot Games. Que es normal, ¿no? Todo el mundo ha pasado con el Mundial de Riot Games a un evento similar, ¿no? No pasa todos los días. No, no, no. Hoy no lo toca. Mañana creo que tampoco nos toca a ti y a mí. Nos quedamos a esto. Estábamos los siguientes en la lista. Detrás de la cola de Montecristo y todo. Exacto. Yo es que la pregunta final, ¿no? Para que te lleven es, ¿te gusta Montecristo? Yo me confundí. No os digo la respuesta. Buen meme, buen meme. No os digo la respuesta, os la dejo ya que cada uno la adivina. Esto es el super consejito del día. Si os hacéis una entrevista en Riot Games, si os hacen esta pregunta, elegid bien. Yo no voy a decir la respuesta. Con cuidado. Elegid bien. Por eso, he visto el hecho de aquí pasando un poquito por encima, que lo tengo aquí en mi móvil. Iba a decir mi tablet, pero no, porque si esta marca fuera una tal te explotaría. Así que es un móvil. Este no explota. Que me ha gustado en plan de analista de Twitter y de la vida, ¿no? Que siempre es el meta de los tanques. Es verdad. He visto esa frase y digo, la voy a poner en mi CV. Porque es como, los campeones más carry en todo, esa Irelia, esa figura. Si un campeón está OP es porque mata mucho. Exacto. ¿Qué hago para que no me mate mucho? Coge una piedra. Un tanque, nunca arriesgas, ¿no? Poppy, que lleva apareciendo ya bastantes parches desde ese reward. Que Maokai, que está volviendo ahora muy fuerte. Y que algunos equipos lo estaban jugando en este 2021. Flashwolf, que nos ha enseñado Maokai más de una ocasión. Vamos a ver si lo vemos durante el torneo, ¿no? No me sorprendería ver al árbol otra vez en directo, ¿no? En Oakland, a ver qué se cuenta. Pues sí. Nosotros estamos viendo aquí en pantalla, a la bonita de Shock, como está comentando. El canal está en todas las partes, este tío. Es un grande. Es un grande, ¿no? Y comentaba que le gusta venir a este torneo. Antes venía a competir, ahora viene a... De hecho, mira, como están comentando, porque están aquí ya un poquito de risas aquí los... Bueno, el caster, la mesa de análisis que tienen aquí montada en Oakland, que está bastante guay. Oye, todo se ha dicho. No tan guay como nuestro estudio nuevo. Exacto. Todo se ha dicho que nuestro estudio... Que no os voy a instalar, que os vayáis a ver también. También, ¿eh? No en lugar de también. El Steam de CSGO. A mí me mola más el fondo que tienen los de CSGO. Hay que hacer algo. Pero está Squid, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir a verlo. Es un contra. Sí, sí. Vale. Bueno, no pasa nada. Hay que... Es lo que hay. Aquí nosotros tenemos una bola del mundo a escala 1-2. Más o menos. Sí. Porque es como gigantesca. Vosotros quizás no la veis entera, pero es gigantesca la bola del mundo que tenemos detrás. Y vamos a... Sí, la ves en pantalla y se ve bien. Hacemos un role-playing de Battlestar Galactica. Sí, amplio, amplio. Es el momento, ¿eh? Podemos hacer como en las películas antiguas. Yo conduzco la nave y tú... Aún es pronto. Más tarde. Sí, hay horas. Hay horas para role-play ya. Hay horas para jugarnos el trabajo, Jandro. Pero no tenemos prisa, ya que hemos venido aquí a Madrid. La verdad es que me gusta mucho el haber venido a estudio para hacer estas cosas y sobre todo en presencial. Porque las veces que hemos venido, pues, por dominos o por otro evento... Pero esto es como en casa. Es como en casa. Es distinto, ¿no? Es como castear desde casa. Solo que estamos juntos, bunda. Es que también se agradece, ¿no? Porque nos vemos poco. Te veo casi más a ti ya que a mi padre. Bueno. Está bien. No digo que sea bueno, no digo que sea malo tampoco. Ya lo dejamos a la valoración del espectador. Y lo que tenemos primero es ese Inns vs. Unicos of Love, ¿no? Sí. La verdad es que es un partido que hay mucho que esperar por parte de los equipos. Inns quizás pueda venir con un poquito más de garras. Esos wildcards que siempre llegan a tornes internacionales vienen a darlo todo. Saben que es su oportunidad en el stage, que es su oportunidad de lucirse. En los mundiales empezaban bastante bien. Conseguían llevarse esa victoria contra Edward Gainer sorprendiendo a todo el mundo. Pero acaba siendo algo más anecdótico, ¿no? Albus Nox, que sí que conseguía mantener esa regularidad, conseguía pasar fase de grupos, algo nunca visto. Inns, en cambio, acababa acumulando otras cinco derrotas, ¿no? Y se iba para casa. Pero habían conseguido llegar a esos mundiales. Vienen ahora... Hablando mal y pronto, Inns quedó en el mundial. Igual que G2. Sí. 1-5. Y G2 le ganaba a Unicos of Love, ¿no? Entonces, si sacamos la regla de tres, cuidadito con los brasileños. Puede tener problemas, Unicorns. Un Unicorns que esta temporada del LCS de verano ha pasado un poquito sin pena ni gloria, ¿no? Es como que estaba, existía, pero un equipo de baja tabla. Un equipo que no era el Unicorns que vimos del Twisted Fist Jungla. El Unicorns que nos enamoró, ¿no? Bueno, ese era el Unicorns de la SIEM, también te lo digo, ¿eh? Quizás hoy aparecen y es un equipo que históricamente las oportunidades que ha tenido que competir... Son los Camping, ¿no? Son los Moscú 5, ¿no? Se pone el cosplay de Moscú 5 cuando entran a una Intel Extreme Masters y a lo mejor la pueden liar. Y además, a priori tiene un equipo que, en teoría, Unicorns debería ser superior, ¿no? Lo que se dice siempre de que la liga europea o norteamericana quizás es el eslabón que hay con la coreana respecto a las regiones wildcard. Pero claro, si nos basamos en lo que hemos visto en el Mundial... Puede pasar cualquier cosa. Y en un meta 6-21, que puedes jugar Ola, pero va a estar baneado casi seguro, el leasing de Revolta... Me gustaría que dejasen jugar a Revolta leasing, ¿eh? Vimos en los Mundiales que empezaba jugándolo, daba un resultado espectacular y a partir de ahora era bam, 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 bam. Exacto. Porque digo que es normal, porque el resto del equipo no tiene un campeón que digas... Es que eso tengo que quitar. Sí, NAR era otro de esos picks fuertes de ING. De hecho, tengo muchas ganas de volver a ver a Young, ese top laner brasileño que daba muy, muy buenos resultados en los Mundiales. Me gustaba mucho, lo veía bastante sólido como jugador. Y quiero verlo contra un top laner, pues, consagrado, ¿no? Como es ese Visi Chachi, un clásico del CS europeo. Un jugador que temporada tras temporada hace un buen rendimiento. Quizás nunca destaca como el mejor, pero siempre se mantiene ahí. Es un poquito, pues, el Tim Duncan, ¿no? Siempre está ahí, siempre está arriba y él siempre te va a rendir. Entonces, es un tío en el que se puede confiar. Vamos a ver si sigue manteniéndolo. Y sobre Unicos of Love, quizás comentar ese factor pretemporada, ¿no? Es un equipo que lleva bastantes y competir. Recordemos que desde el gauntlet de la LCS europea no ha vuelto a jugar un partido oficial. Hace ya tres meses. Pero bueno, nosotros que tenemos aquí una cuenta atrás en pantalla. Yo no soy científico, pero creo que volvemos en 47 segundos. ¿Y con qué volvemos? ¿Y con qué volvemos? Partidazo. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 En el corazón de California, en el centro de San Francisco y el Golden Gate Bridge, es la ciudad de Oakland. Oakland, también conocido como Bump City, o el sunny lado de la Bay, es considerado el tercero de la ciudad de San Francisco Bay Area, con más de 390,000 población. Close a la Martin Luther King Jr. regional shoreline, sobre el San Leonardo Bay, te encuentras la Oracle Arena, where this year's Intel Extreme Masters takes place. It's one of the most prestigious sport venues in the U.S., and the Intel Extreme Masters are the first esports tournament ever to take place there. At the home of the Golden State Warriors, the world's best gamers will fight for the IEM Oakland Championship. The Intel Extreme Masters Ladies and gentlemen, welcome to the 11th season of the Intel Extreme Masters League of Legends quarterfinals, here at the Oakland Oracle Arena. Welcome, guys. If you guys can cheer for that, that's okay. Come on. There we go. Well, as we hear the voices in English here, we're welcome to the 11th edition of the Intel Extreme Masters. We have three stars with us, and we have all stars with us this weekend. Which means that we have no idea, that the first eSports event was here too. Yes. In fact, I think it was the first Intel here, the first IEM in Oakland, an historic event that we have today, for that aspect, a little bit about the years that have passed, the number of competitions that have played in this stadium, and we have video. We have video. We have video of it. Inz. La chaqueta, Jatro. Aquí nos presentaban ambos equipos que van a disputar este primer cuarto de final. Inz, que es ese equipo, ¿no? Que tiene un coach, dos analistas y tres peluqueros, ¿no? Sí, exacto. Porque la verdad es que tienen clase. Son gente que tiene... Cada uno tiene su estilo muy definido. ¿Han estado en prácticas con el peluquero de Noob Duck? Sí, son un poquito como el anime del LoL, ¿no? El equipo más anime de todos. Les gusta. Les gusta definirse por su pelo, además de por su juego. Así que vamos a ver si en el día de hoy ambas cosas están al mismo nivel. Y vamos a ver si ahora nos enseñan a los unicornios, ¿no? Sí, sí, debería. Pero bueno, aquí nos muestran Inz. Felipe Yangsao en la top lane. Gabriel Revolta en UD. No vamos a decir los necks solo porque si no... Porque también Tokers también es Gabriel. Porque luego viene Corea, ¿sabes? Y más tarde. Así que vamos a liarla. Pero bueno, Yang Revolta, Tokers, Mikao y Jokster por parte del equipo de Inz, el equipo brasileño. Que realmente vienen... Eso, hablábamos así, por resumir, que se unen ahora al streaming, a retransmisión, de disputar el mundial. Hacen la misma puntuación que G2 en este mundial, un 1-1-5. Ganaron además a Edward Gaming. Oye... Resultado sorprendente, ¿no? Creo que era un partido que tampoco se lo esperaba a nadie. Así, no sobre... A ver, a ver, a ver. Después del año pasado, a mí me dicen, no, es que China ha perdido contra el grupo del Consum. Pues sí. Pues sí, es China y estamos acostumbrados, ¿no? Equipos chinos que no han podido participar en esta YEN por problemas de visado, ¿no? Un poquito... Triste esa nota, triste esa nota de no tener aquí un poquito más de diversidad, pero no ha podido ser. Ojalá un nuevo orden mundial pronto, para que no hayan visados. O sea, un nuevo orden mundial, no de los Illuminati. Sino en plan, algo bien hecho, pero que no haya esos problemas de visado, porque nos hemos perdido varios jugadores en ocasiones. Sobre todo, ha sido la maldición de Moscofy, la maldición de Gambit Gaming en muchas competiciones. Pero bueno, tenemos aquí a los únicos ríos. A mí me flipa esto, la persona que debería hacer esta producción es lo de, vosotros cinco, poneos ahí. Haced como que sois unos malotes del cole. Sois gente dura. Sois gente... Pero que yo solo juego al LoL. Da igual. Ponme cara de que me quieres pegar. Ahora eres un exquisitario. Ponme cara de que me quieres pegar. Si soy Main Soraka. Bueno, vamos a ver ahora también a los unicornios, que vienen, pues, sin cambios, ¿no? Es un equipo que no teníamos muy claro y todavía hay que ver qué plantean de cara a la LCS de la nueva temporada. No de ese nuevo split. Pero... Necesitan cambios. Quiero decir, a nivel del modo de juego. Sí. Después de lo que hemos visto en la última temporada, en este split de verano de la LCS europea, a ver con qué nos pueden sorprender ahora en esta nueva de primavera del 2017. Pero bueno, no son los de siempre. Encitos Axie, la top lane, Move, Exile, Veritas y Hillisand. Hillisand que es de mis support favoritos europeos. Es otra... Me parece que VisiCharge y Hillisand son un poquito, pues, el core, ¿no? El núcleo de este equipo. Son dos jugadores que siempre funcionan y que siempre da gusto verlos en el stage, ¿no? Siempre tienen un rendimiento bueno. Han tenido mejores y peores momentos, pero siempre mantienen ese nivel. Quizás no de top tier en su posición, pero un poquito por detrás. No, es que justamente Hillisand es de estos jugadores que, bueno, con 3 Morgana, te puede hacer estas plays que te deciden la línea. Hay otros que a lo mejor te está jugando una Cira, que es un poquito que con cita intelectual tienes 37, sí, cógete Cira, no pasa nada. Y es muy fácil ganar línea, es muy fácil hacer una buena fase de líneas con Cira, pero te llega este señor con Hillisand, te coge una Morgana, te coge un 3, te hace el lío de una forma que ha ganado muchas partidas a raíz de una buena acción, un buen engancho, una buena cárcel de Morgana. Y de ahí han hecho el lío, pero bueno, Inth contra Unicorns, cómo no. Unicorns que nos está enseñando uno de sus tradicionales ya gorritos, ¿no? Sí, 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 esto ya... No sé quién es exactamente, pero viene ahí. Ship no es porque está ahí detrás también con ellos un señor, traje y corbata, cómo no. No como nosotros, que nos falta un poquito, un puntito. No, afectado de dos días, camiseta de I-Star, no sé, es un poquito... Y los pantalones no los enseño porque es tradición, es él y no enseñan los pantalones. No, no se puede, está totalmente censurado. Había que pagarle derechos a Quentin, creo, si hacíamos algo. Sí, creo que si hacías chistes de pantalones... Producción, borradnos esto, que no salga. Sí, esto que nos lo corte luego. Pero bueno, la partida que queda un poquito ya para empezar a hablar. ¿Tú qué crees que puede ocurrir en este Inth contra Unicorns? Recordamos, es mejor de tres, parches 6.21. No hay asesinos, no hay plantas, no hay lechugas. Vale, pero hay gente que se pega en la top lane. Es importante el cambio, de verdad. De hecho, creo que uno de los campeones que puede ser clave, recordemos, 6.21, Irelia, aparece mucho. Irelia es un personaje que puede aparecer como counter-pick de NAR, uno de los picks favoritos en la top lane por parte de los chicos de Inth. Yang, que sabemos que es una bestia con NAR, Lizzy lo mismo con Revolta, pero quizás esos picks que aparezcan un poquito más fuera, no les dejen jugar esos picks de confort, que es un poquito lo que hemos visto sufrir ahí, ¿no? En el momento en que esa primera ronda de campeones, esos campeones favoritos por posición, que ahí han eliminado o los piqueaba el equipo rival, sufrían un poco más con esa champion pool, sufrían un poco más para mantener ese nivel. En cambio, ¿qué tenemos? Tenemos a Visichachi, el rey y señor de Irelia. Es un espectáculo con este personaje. Irelia, y que en verdad te puedes jugar lo que le dé la gana ahí arriba. Sí, sí, sí. Es uno de los tíos que no se corta ni tres de, me toca jugar un Maokai. Oye, por ejemplo, cero dramas. Y va para adelante. Y lo que le pongas, y bueno. Y en particular, yo tengo muchas ganas, no sé si estás de acuerdo, de ver a Exile. Porque es un jugador que creo que... Es Exile, ¿no? Se dice Exile, Exile. Bueno, vamos a ver. Es que antes he dicho, en la presentación he dicho Exile y me ha sonado a... No, eso es el Path of Exile. Sí, como a dinerito del Path of Exile, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, creo que es Exile porque me suena a dar un espacio que era Exile, tal cual. Pero bueno, como Katowice, Freestyle. Sí, sí. Aquí a gusto del consumidor. No nos juzguéis, ¿vale? Cada uno... O sí, también estáis en vuestro derecho, ¿no? Para eso está el Twitch chat un poquito, ¿no? Exacto. Es como el juicio. Lo tenemos aquí. Recordad que vamos a leer... Vamos a ir porque está actuando también. No, porque le da jugo. Le da jugo. Le da jugo, sí. Es una noche fría de sábado que ya empieza a refrescar. Hace fresquete la calle hoy, ya. Tampoco vamos a hablar del tiempo en directo. Es un poquito como conversación de besugos, ¿no? Pero sí. Yo iba más por el calor humano, ¿no? De... También, de ese... Mira, señor. Aquí el leo aquí. Lord Zadler. Inth tiene un poco de ventaja por el parche. Pues, oye. Puede ser. Porque han competido en 621. Porque han competido en 621. Porque el meta que juegan ellos. Es muy estándar de lo que hemos visto un poquito más en el mundial. Ahora del NAR en top lane. De poder jugar otra cosa en top como... Bueno, como Jace también. Ken en cualquier cosita. El leasing de revolta que... Es muy probable que no lo vayamos a ver porque esté baneado. Jace es otro de los picks que aparece muchísimo. Está un poquito decayendo ahora mismo como top laner. En este patch está absolutamente fuerte. Blind pick seguro en la top lane. Quizás con resultados divididos, ¿no? Hay que ser un buen equipo para saber aprovechar el pick de Jace. Vamos a ver si en este caso lo vemos en la eliminatoria. No me sorprendería para nada. Es que últimamente cuando hemos visto un Jace en top. Le han puesto delante, no sé. Un Maokai, por ejemplo. Y una Elise en la jungla. Y a pasarlo bien. Y Jace no juega. No, exactamente. Ese es el problema. En el momento en que vuelven a aparecer los tanques... Primer banqueo es el destello. El segundo y el tercero y el cuarto son tres kills. Es un poquito, pues, el problema, ¿no? En el momento en que aparecen tanques y les das esa capacidad, pues, de all-in. Esa capacidad de tener un extra en teamfights. Aunque no hayan salido también de fase de líneas. Esta clase de picks se convierte en picks demasiado arriesgados, ¿no? Si no eres capaz de generar una ventaja grande en los primeros minutos. Si no eres capaz de hacerlo de manera individual. La partida se te pone en cuesta arriba. Lo hemos visto incluso en este parche. Hemos visto Jace, que tenía unos 15 primeros minutos muy complicados. Desaparecían completamente. Rumble y Kennen, que son otros de los dos grandes invitados de la top lane durante este parche. Sobre todo en cuanto a AP se refiere, si en el caso de Inth quiere jugar Ulysseen en jungla. Karim, también recordemos, súper fuerte en este parche anterior 621. En el nuevo que teníamos en live. Sigue estando fuerte, pero por la maestría absurda esta del coloso. Pero es que antes ya lo estaba. Era un jungla que limpiaba de maravilla. Tiene la ventaja como Olaf, que a la hora de gankear líneas largas es muy difícil pararlo. Te pillan pusheando en bot. Te viene Karim por río. No llegas a tu torre. O sea, es que no llegas. Es imposible. Es muy complicado escapar a este juego de ganks. Y como te comentaba antes, ¿no? Yo tengo bastantes ganas de ver en este torneo a Exil. ¿Por qué? Creo que es un jugador que ha tenido una progresión espectacular durante el split. Comenzaba como uno de los midlaners más flojos. Pero cuidado, porque nos vamos directamente a Pixivans. Y Karma, que ya quedó baneada por parte del equipo de Inth. Es verdad, es verdad. Lado rojo 621. Uno, Syndra fuera, Nidalee, Olaf. Bueno, Olaf que podría caer abierto. Es el que puede sorprender un poquito. Nidalee sería demasiada sorpresa que dejasen abierto el pick. Karma y Jace, que van a ser los bans por parte del equipo de Inth. ¿Y esto significa que o Lee Sin o Nidalee van a estar abiertos? Pues a ver qué puede ser. Quizá quieren patear el Lee Sin, aunque yo creo, siendo Inth, a mí me dejan para coger Nidalee y el Lee Sin. Oye, lo puedo pedir para Navidad. Sí, obviamente Nidalee es dominante completamente, uno de los picks que baja más después de esta pretemporada. Pero actualmente en el parche en el que estamos jugando, recordemos, 621 para lo que habéis conectado ahora, es dominante. Es el Tier 1 por excelencia. Kennen, como veníamos comentando. Kennen fuera, forzando van de Nard, o incluso Fespliquear. Vamos a ver. Pero con Irelia... Porque tanto Jace como Kennen están fuera. Dos counters directos de Nard, como comentabas. Pero está la Irelia de... Que le hemos visto priorizarlo en muchas ocasiones. Y Bardo, que va a ser finalmente el último van por parte del equipo de Inth, los brasileños, que se atreven a dejar esa nida abierta sin demasiados temores en el momento. Y es cierto, Bard, Hailshan, un pick completamente común en sus manos. Se ha demostrado que es un valor seguro cuando puede jugar ese tipo de campeones. Y vamos a ver ese first pick que debería estar apareciendo en cualquier momento. Sorprendería que no fuese Nidalee. Claro, pero es que estás obligando prácticamente a Nidalee. Si coges Nidalee, tienes la ventaja con Inth, que puedes coger tanto Elise como Lissing. Pero da igual cualquier de los dos, porque Elise está a la par. Y un first pick de Tampkins. Pues nada nos cae en la boca, Jandro. Primero vamos a la vez nuestras dimisiones. Esto es un 621, pero es el que a ellos les ha apetecido. Es un 621-2. No es el punto 5, ¿no? He probado más cosas y ahora me tengo que acordar de qué se jugaba en este parche. Vamos a ver qué aparece ahora por el lado de Inth. Bueno, vamos a hablar. 621, ¿vale? Recordamos la dominancia de Assezira en botlane. Tampkins de Super es una muy buena elección para denegar un poquito o Assezira, Jinzira o algo de este estilo, que creo que puede ser… Jin, que también es otro campeón que está muchísimo más fuerte en este parche. Recordemos que no ha habido todavía los cambios a los ítems de letalidad. Esas builds con Jomu aparecen con muchísima frecuencia. Y Olaf, que va a ser junto con Jin la elección por parte del equipo de Inth. Pues bueno, Olaf del lado rojo. Hemos hablado mucho. Bueno, se ha hablado mucho del Olaf del lado rojo. Que lo tiene complicado para entrar al Nashor y robarlo. Que no es lo mismo. Pero es que da igual. Los canqueos en bot que puede hacer Olaf. Le da igual en qué lado esté, ¿no? Parece ser que… Bueno, eso, Jinolaf ha asegurado. Tanto Lee Sin como Assez parece que pueden ser las elecciones para los unicornios. Y Nidalee va a pasar sin pena ni gloria. En 621. ¿Abierta? Sin piquear. Se me hace muy raro. Y esto, cuidado, porque si se repite a lo largo del Best of Free, si se demuestra que ninguno de los dos equipos se siente cómodo jugando ese pick de Nidalee, podría ser muy determinante para el que pase para rondas superiores. Porque sabemos que TSM no va a dejar pasar un pick como Nidalee. Es Benzqueren, lo hemos visto. No, es Benzqueren… No, está claro. Eso no va a ocurrir. Y finalmente ha sido como comentabas, ¿no? Lee Sin, que va a aparecer, pero en vez de Asse han fijado ese Ezreal, otro, o sea, de carries fuertes del parche. Quizás junto con Tan Kench, una línea bastante pasiva, ¿no? No intentas buscar en ningún momento agresividad. Tienes un support que te va a permitir tener un poquito extra de sustain con ese Targon, que sabes que te va a salvar en situaciones complicadas. Lo mismo para un Ezreal. Y en el contrario tenemos una línea de Jin, ¿no? Vamos a ver con qué complementan el support. Zira, como comentabas, que podría parecer. De hecho, nos la acaban de enseñar el compañero Mikau. Y sería una línea muy, muy fuerte en el 2 contra 2. Me está gustando por ahora el equipo de Inns. Y ojo, que puede piquear Twisted Fate a ciegas. Estaría tan loco el señor aquí, Tokers, porque agüita, ¿eh? Sí, quizás decisión algo arriesgada, pero si se sienten cómodos con el pick, vamos a ver si les son capaces de sacar el rendimiento, ¿no? Pues no, finalmente no parece. Algo más sensato también con el pick de Oriana. Te quitas un poquito de encima la posibilidad de Víctor, ya que va muy bien el matchup de Oriana contra Víctor. Por lo menos es tranquilo. Y Oriana-Brown, ¿no? Que va a aparecer finalmente en las manos de Jokers. Y sobre todo, ¿qué tenemos con esto? Lo que acaban de asegurar es una composición muy buena para pelear durante el ulti de Jin. Correcto. Tienes a Olaf, uno de los personajes que se beneficia muchísimo. Quizás le falta ese extra SC, pero con la ayuda de los slows por parte de Jin, va a poder engajear con muchísima facilidad. Brown, que te aporta también un poquito de extra. Y mucho, mucho SC en Arial que encuentra ahora mismo en el equipo de Inth con solo estos últimos dos picks, ¿no? De hecho, no me extrañaría nada. Un Rumble top por parte de Inth. Por el combo que hemos visto tantísimo últimamente de hacer abajo el telón de Jin. Definitiva de Rumble. Y un Olaf corriendo a por ti. Sí, Rumble... O sea, podría rodar Prison Break de nuevo con esa escena. Sí, es un poquito... Es complicado. Pues mira, parece que le da igual que tenga una Oriana delante. Quiere asegurar el Víctor. Tampkins, que será finalmente para Support. Y la Poppy, que debería ir para la top lane. Pues es falta que no saque el Rumble, como estábamos comentando. Porque entonces tiene una composición de asediar y de iniciar cuando quieran. El equipo brasileño, muy bruto. Se vuelve muy difícil defender Torres de Tier 1 y Tier 2 contra esa composición. Realmente pueden pelear en el cooldown de las ultis. Siempre y cuando tenga esa ulti definitiva. Jin también encuentre con ella. Rumble se vuelve muy, muy fácil, como comentabas, forzar esas peleas. Y por el contrario, tenemos una teamfight un poco distinta. Encontramos que sí que tiene esa iniciación por parte de Lee Sin. Poppy, que es otro de los campeones, que se estaba fuerte en este parche. Sigue fuerte en el parche siguiente. Y va a seguir fuerte seguramente unos cuantos más. Entonces, vamos a ver si le saca rendimiento. Visi Chachi ha demostrado que puede jugar el campeón a un nivel espectacular. Finalmente estamos esperando ese counterpick de la top lane. Rumble, que podría ser la opción como comentábamos. Kennen y Jax, recordemos, fuera de escena. O Gunplank. Bueno, la idea es un poco la misma. Sí. Peleas a definitivas, tienes muchísimo daño en área. En vez de equilibrador tienes el cannon barras, ¿no? Quizás escalas un poquito más hacia el late game. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho que han buscado. Y es el momento en que buscas Orianna, es muy interesante que sea tu único daño mágico. Porque al final Orianna es un personaje que sí que es cierto que tiene DPS en línea, que puede estar castigando constantemente con esos movimientos de bola, con esos ataques mejorados. Pero a la hora de llegar a las teamfights es un personaje que se basa mucho en la capacidad de acabar instantáneamente con la vida de los más débiles, ¿no? De esa de carry, de ese mid laner. ¿Qué pasa? En el momento en el que tú fuerzas a cuatro personajes de AD a construir mucha armadura, a construir resistencias para enfrentarse a ese daño de Gunplank, para enfrentarse a ese daño de Jhin, de Olaf, Orianna va a tener un camino muy fácil. Va a hacer daño antes de llegar a esos cuatro o tres objetos. Vamos a ver si le sale bien la estrategia. Me gusta bastante la composición que se han formado los tipos de Yth. Pero es un poquito arriesgada. Creo que el de Yth necesita que pasen minutos. Sí. Quizás en Bodlin no. Tienen una Bodlin. En Bodlin son muy seguros y con un Olaf que puede venir y hacer un destrozo, porque te pega una Q-Brown y ya está. Es como servirle a Olaf en bandeja de a quién quieres matar, ¿no? Lo tiene muy sencillo. Pero es verdad que tienen la realdad de carry. Tienen un tanking de support que puede ser una buena manera de disuadir, ¿no? Cualquier tanking por parte de Olaf en línea larga. Pero no quita que la Bodlin sea segura, ¿no? Jhin Brown funciona. Tienes a Bodlin delante. Puede mitigar bastante daño, bastante iniciación que puede hacer. Además, contra el Real te va a las mil maravillas. No es nada nuevo esto. Pero claro, a nivel de escalado, Jhin necesita... Bueno, con la Jhumus Jhin ya pega. Sí. ¿En este parche? En este parche, en este parche. Jhin que cambia un poquito, ¿no? En estos momentos se encuentra en su perfil mejor, ¿no? Es un personaje que tiene mucho daño en los primeros 20 minutos de la partida. Después quizás va a sufrir un poquito más para acabar con tanques como Poppy, que puede ser determinante, ¿no? Realmente Poppy castiga mucho la iniciación del equipo rival. Sí es cierto que Olaf funciona bastante bien. Es uno de los junglas más eficaces para denegar esos tanques en la top lane, para denegar sobre todo un equipo que no se basa en dashes, con lo cual la W de Poppy que puede pasar un poco desapercibida. Y me gusta mucho que esta partida está en manos de Muv. Muv va a jugar ese leasing. Tres líneas que pueden tener presión. Quizás bot lane es donde pierde un poquito de presión el equipo de los unicornios, pero tanto mid lane con ese victor como la top lane con Poppy deberían ser objetivos directos. Y estamos directamente en la grieta del invocador, Bondal. Pues sí, hemos entrado aquí ya en la partida los chicos de INF. Recordamos, primer mejor de tres de esta Intel Extreme Masters de Oakland 2016. El evento donde empezaron los eSports. La edición número 11. Tenemos el lado azul para Unicorns of Love. Lado rojo para INF. El equipo brasileño, que bueno, vimos ya en el mundial. Nos dejó un revolta muy travieso con ese leasing. Esta vez tiene el Olaf. Tiene una composición muy buena. El equipo brasileño realmente. Y quiero ver qué va a pasar aquí. Me gusta que INF no haya buscado directamente esos comfort picks. Tenían ese leasing abierto. Podían haberlo elegido. Y han sido ellos mismos los que han decidido. No, vamos a cambiar un poquito. Y cómo no, ¿no? ¿Cómo se va a estrenar un torneo si no es con una pausa? Si no es con un poquito de calma, ¿no? Antes la calma, antes de la tempestad. Vamos a ver. Había una banderita de SL antes por ahí. Que yo quería que la sacásemos en las pausas. ¿Por aquí o por la que tenemos aquí? Ah, la que tenemos aquí, ¿no? Ahí, ahí. Pero no nos la deja. No nos la deja. No, no. Aquí, aquí. No nos la deja para pasarla entre las pausas. Control va por la banderita. Es que es un detalle, ¿no? Es un detalle. Tenemos pues nuestra banderita de pausas. Claro. Es como en la playa, ¿sabes? Tú sacas pues la bandera amarilla. Hay que tener cuidado pues la bandera de pausas. La va a traer, ¿eh? La va a traer. La va a traer. Le he visto muy decidido. Le he visto muy decidido. Igual nos despiden también, ¿no? También te digo que igual ha empezado la partida y él se va por la bandera. También te lo digo. Esperemos que no. Esperemos que no. Parece que no. Si el jefe sonríe es que no ha sido así. No hay partida todavía. Lo que sí que tenemos es banderita. Entonces tenemos nuestra bandera de pausas. Te la llevas tú que eres el color caster, ¿no? Sí. Yo soy el color caster. Y también el abanderado, ¿no? No se usa así esa palabra, creo. No, pero el porta estandarte. Sí, sí. La podríamos poner así. Para las pausas la sacamos. Entonces, cuando haya la próxima... Vamos a ver si tarda poco. No, no. A ver. La gente pregunta si control está por aquí. Es otro control. Hay muchos controles en los eSports. Lo que pasa es que está como un poco ya estaurado el término, ¿no? El concepto. Yo control lo tengo en casa. Claro. Al control lo dejo en casa. Yo también, pero el de la tele. Es mi control que tengo en casa. Eso también. Está muy bien. Vamos a ver. No nos han comentado por qué es la pausa. Supongo que será lo típico, ¿no? Pues audioisus. Audioisus. Hay gente que pregunta quién son los comentaristas. Pues no somos nuevos en SL tuyo, ¿eh? Tampoco nuevos, ya no. Hombre, ya toca. Ya toca. Ya toca no ser nuevos. Hay gente más nueva, ya. Entonces ese es el punto. Hay mucha gente más nueva. Hombre, con la tontería. Yo empecé en marzo castellando con Quentin. Cuando fue la de Intel Stream Master que colaboramos. Y desde ahí empecé a comentar yo con Quentin y la LCK. Sí. Y en marzo fue, o así más o menos. Pues, ¿qué IEM era esa? La de... ¿No era Katowicz? Fue la anterior Katowicz, ¿no? La de San José, Katowicz. O San José. Fue de San José. Ahora que lo dices yo creo que fue de San José. Entonces empezamos y muchísima gente que fue a comentar esa Intel. Claro. Habían colaborado un montón de personas. Fue un evento bonito. Pero vamos a ver si este nos deja algunos momentos también para el recuerdo. Y te estaba comentando. Me gusta que dentro de que es 6-21 y hay cosas que obviamente no han cambiado. Aparece Saoriana contra Víctor. Pero ha salido ese Gunplank. Pero sale Gunplank. Tankage que aparece elegido como first pick para el equipo de Unicorns of Love. Que eso quizás resulta bastante sorprendente. Entonces, vamos a ver si funciona. Si estos picks siguen dando el rendimiento. O quizás ese parche pues ya estaba dominado por los coreanos. Mira, hay gente que va más allá con lo de Katowice. Y del Axus le llama... Kativice. Kativice. Bueno. Es... Está bien también. Es... Cada uno... Oye, él se entiende. Él sabe lo que quiere decir. Son sus costumbres y hay que respetarlo. Claro. No me volví aquí a instalar nada. Pero bueno, la partida que están... Parece que... No veo por lo menos a ningún árbitro toquetear nada. Debería estar a puntito de empezar la cosa ya. Sí, de hecho están allá... Se les ve preparados. Revolta ya. Revolta manos en teclado y... Ratón. Están listos para saltar al campo en cualquier momento. De hecho, están moviendo ya ratones y teclados los dos equipos. Así que deberíamos volver en cualquier momento. De hecho, están hablando. Me puedes. Así que si están hablando, debería ser que... Ahora sí. Ahora sí que sí. Nos han devuelto al directo. Vamos a ver. Porque la partida de minuto... 1'35". Recordemos, volvemos a hacer la introducción. Primer partido. Mejor de tres de este cuarto de final. Entre Unicorn Solove y los brasileños. Inf. El que gane. Jugará mañana contra Tim Solomir. Jan, que acaba de fakear un poquito el pool en la toplay, ¿no? Tanqueaba un golpe de los golems. Casaba un poquito de maná. Para simular ese comienzo en la toplay por parte de Ola, por parte de Revolta. No ha sido así finalmente. Ola, que ha comenzado en ese bufo azul. Y es una ruta que veíamos con bastante frecuencia, ¿no? Buscas hacerte rápidamente los dos bufos con esos globos y gankear a nivel 3. ¿Qué pasa? Han visto en ese ward del rojo que todavía no había empezado el rojo en el momento de irse el ward. Con lo cual es bastante probable que hayan predecido esa situación. Iberitos, que han perdido ya bastante vida todos en esta World League, ¿no? Sí, se han tocado bastante. Bueno, tiene el escudo reliquia a Tamkes. Debería de subsanarlo bastante de forma temprana. Pero bueno, tiene también la ventaja de que tampoco va a pegarse mucho. Y si hay una cazada, seguramente se lo va a comer. Y ya está. Bueno, vemos a Tokers que consigue sacar un poquito de ventaja en esos primeros intercambios. Y voy a tener que coger la bandera otra vez, porque tenemos pausa onda. Pues tenemos pausa. Y a ver si se solucionan ya los problemas. También te paso comentar que creo que en el fin no estaba el sonido del juego. A ver si se puede arreglar ahora. Sí, no estaba con sonido, ¿no? No sé si es nuestro o no. Que no hubiera sonido. Pero seguro que nos lo cuentan. Sí, son los padres. Seguro que nos lo cuentan. Ahora, en cuanto nos pongan... No, pinchen en cámara. 3, 2, 1... ¡Olé! ¡Eh! ¡Los clavos! ¡Los clavos! Voy a sacar la banderita de las pausas otra vez. Aquí está nuestra banderita. Esto va a ser ya un meme nuestro, ¿no? Pero bueno. Es el nuevo meme de la banderita. Espero no tener que sacarla mucho tampoco, ¿eh? No. Interextreme pauses. Ya lo llevan por el chat un poco. Ese también es bueno. No es nuevo, pero es bueno. Ahí está, ¿no? Es lo que hay que hacer. No hay que ajustarse. Y están... Tiene que hacer frío. Está con las mangas. Cuando tú eras un crío también que iba con los colegas por la calle con las mangas por fuera... Cogías puñito. Cogías puñito con la manga. Venga, está... Es compañero Mikao, ¿no? Es el que está con la sudadera. Revolta en cambio, pues está... Remangao. Tenemos los dos extremos, ¿no? Está... Junk. Está Camiseta también. Está un poquito cada una a su bola. Vamos a ver si empieza ya. Vamos a ver cómo se desarrolla la partida, ¿no? Porque veníamos comentando... Move, que puede ser totalmente decisivo en esta partida. Leasing va a poder tener muchísima presión. Gunplank, sobre todo, que debería sufrir en esos primeros minutos. Por dos personajes de CC, como pueden ser Leasing y Poppy, tienen un gankeo muy fuerte en esa toplane. Deberían poder castigarlo. Es Exile el que tiene... Y parece que es Exile el que tiene algún problema con el ordenador. No sabemos exactamente qué pasa. Pray for Muro. Esto es Pray for el planeta. O sea, esto es la Genki Dama de Dragon Ball. Sí, sí. Está un poquito quemado nuestro planeta, también te lo digo. Muchas luces. Muchas luces tenemos... Tenemos un poquito de polvo norte también en la parte superior. Está fresquito. Está fresquito. Es un poquito como estamos aquí. Sí, no. No, pero estamos aquí... No, aquí bien. Aquí bien. Aquí el estudio bien. Aquí se está... Antes he subido al piso arriba en la cocina, ¿vale? Aquí DSL. Y está gracioso porque voy a subir... Hacía frío aquí. Hacía fresquito, ¿no? La calle de frío. Voy a subir arriba y me dice... No sé quién ha sido de aquí. Me dice, no, arriba está puesto a 23 grados la calefacción. Y yo, 23 graditos, bien. Me he pegado una hostia de calor al subir. El cambio debe estar en la calle. Hacía calor, hacía calor arriba y... Lo he bajado de 18. Ahora sí, ahora sí. Puedo volver a dejar la bandera. No sé si ponerme de pie. O sea, no sé si creerme que ha vuelto la partida de verdad. Espérate un minutito. A ver si se arranca. No, voy a levantar porque es que si no... No soy yo. Pero bueno. A ver si se puede arreglar lo de tener el sonido de in-game, que creo que es del clean feed. Estaría... Estaría guay. Y bueno, aquí de momento el señor Muff, que ya se completa este bufo rojo. Arriba revolta. Quiere cogerse este cangrejito. A ver si... Si busca acción tempranera. Un Olaf que recordemos, por lo más general, lo que busca siempre es la acción de las calles largas. ¿No, Jandro? Sí, sobre todo esta top lane que debería ser un poquito la línea donde ambos pongan recursos. Más en el caso del equipo Unicorns of Love, que debería estar presionándola desde el primer momento. Both lane. Que es un gankeo muy fácil para Olaf, ¿no? Realmente Brown y Jean son dos personajes que aportan mucho CC. Facilitan ese gankeo temprano de un Olaf que es donde sufre un poco. Después va a sacar totalmente el escalado de la partida. Y vamos a ver qué pasa a continuación. Muff, que se mueve directamente hacia la jungla rival. Supongo que castigará llevándose ese gron. Va a poner un poquito también de visión. Y podría estar buscando ese primer gankeo en Both lane. Mientras tanto, Revolta haciendo lo propio, ¿no? También invade directamente la jungla rival. Va a colocar exactamente el mismo Ward. Y se va a llevar exactamente el mismo Grom, ¿no? O sea que por ahora, jugada de espejo completamente por parte de los dos equipos. Y mientras tanto estamos viendo, ¿no? Que está sufriendo un poquito la Both lane del equipo de Inc. En esos primeros minutos. El puseo es bastante más sencillo para Ezreal y Damkens. Que lo es para la línea de Jean. Es la principal debilidad de Jean, ¿no? Le cuesta mucho conseguir enterrar la oleada de la torre rival en los primeros compases de la partida. Pero por ahora bastante estándar. Llevamos ya a cuatro minutos. Todavía no ha habido demasiada agresión. Y vamos a ver... Está zoneando, ¿eh? Está sufriendo. Tanto Benitas como Klinsang están castigando bastante cada súbdito que quiere acabar con la vida a Mikau. Tiene mitad de mana Ezreal que de pronto se le va a acabar un poquito lo que es la fiesta de este pokeo gratuito. Teleport que acaban de gastar también ambos top laners. Ha baqueado directamente para conseguir ese brillo tempranero. Le va a ayudar muchísimo, ¿no? A tener un poquito más de daño en esos intercambios. De todas maneras, no debería poder forzar nada en el uno contra uno Gunplank. Sabemos que es un personaje que necesita escalar, necesita coger minutos. Y quizás es lo que comentabas que es lo que hace un poco más arriesgada la composición del equipo brasileño, ¿no? Es el hecho de que ambos solo líneas, tanto Oriana como Gunplank, son dos personajes que aparecen más a partir de ese minuto 20. Aparecen más en el momento en el que tienen tres ítems terminados, dos ítems. Y en el lado contrario, pues sí que tienes una botlane que tiene más potencial de regame, sí que tienes tanto a Olaf como a Jim. Pero leasing, que podría ser un poco la solución a los problemas, ¿no? Vamos a ver si consigue ejecutar algún Gunkeo antes de nivel 6. Debería conseguir poner algo de presión. No lo está haciendo por ahora Muv. Bastante pasivos los dos junglas en estos minutos. Y esto es algo que interesa totalmente a Inth, ¿no? Sí, a ver, están con calma todo lo que sea darle minutos, por poquitos que sea, tanto a Gunplank como a Oriana como a un Jim. Pues estoy seguro de que ellos lo van a firmar, ojito, aquí. Y se cruzan por fin en la jungla tanto Revolta como Muv. Aquí Revolta, colocaba un guardián de visión total, iba a decir guardián de visión de control, y no. Y ojito, que se puede venir aquí el uno contra uno. Madre mía, el leño que tiene Olaf. Salta a Muv para intentar escapar de aquí, pero se está yendo bastante, bastante escaldado. Quiere hacerse estos goles. Cuidado porque viene. Revolta no le va a dejar. Viene también Jockster por la zona. Mucho ojito que se puede liar. Revolta que aún es nivel 5, por suerte, para el equipo de Unicorns of Love. Además tiene también ahí ahora, ojito, ahí arriba el uno contra uno. Jank contra Visi. Saxxy, Saxxy, que puede caer. No, le fuerza el destillo, lo gastaba ya anteriormente Jank. No lo veíamos en pantalla. Pero muy, muy apurada esta jugada. Ojito Revolta que la ha robado. Está en problemas. Salta sin problemas, ¿no? Tiene que gastar aquí el destillo. Si viene Gilisang, el 3 contra 3 en la calle inferior. Cuidado que el support de Unicorns of Love puede pasarlo realmente mal. No saben qué hacer aquí. Siguen persiguiéndole. Cuidadito porque Revolta tiene que escapar. Salta también Jockster a su compañero. Y esto que no va a ir a mayores, Jandro. Pero se han tocado bastante las caras. Una guerra por un golem. Sí, la verdad es que veíamos que la partida estallaba de un momento a otro, ¿no? La top lane que sorprendía muchísimo. Jank estando a punto de acabar con la vida de Visi Chacha. Acabaría forzando el flash defensivo por parte del top laner de Unicorns of Love. Con lo cual, no hay Summoners ahora mismo en el carril superior. Debería ser el siguiente objetivo por parte de ambos junglas. Debería ser el momento en el que vayan a buscar ese gankeo. Vayan a buscar esa presión en la calle superior. Y vamos a ver porque... Muy interesante lo que han hecho los golems. Entraba Revolta. Castigaba directamente después de ese cambio en el arbusto del rojo. Sabía que estaba bajo move. Conseguían volver a castigar. Y en el momento en que veían que Exile baqueaba. Sabía que no iban a tener ningún tipo de apoyo por parte del mid laner. Y que podían forzar todo lo que quisieran. Finalmente, lo único que van a haber forzado es el llevarse unos golems. Lo hacía también bien el Unicorns of Love sin gastar ese Summoner. Y mira que pocos pollos hay. Sí. Es que se me hace raro. Se ve escasa. Se ve escasa la jucla, ¿eh? Se ve un poquito vacía, ¿no? Es igual que... Bueno, los goles lo hemos visto, ¿no? Que mataban a uno... Y no salían dos. Y luego dos más. Y luego dos más, ¿no? Es un poquito... Es un poquito... Eh... Raro el tema de la jucla. Pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a los nuevos cambios. Move que hace aparición en la calle superior. Tiene nivel 6. Podría intentar buscarse... Y veo... Va a entrar directamente. Cuidado que viene con todo el gole. Guardiana. Y ha hecho el Warhop contra la pared. La onda soñada de impacta. Visix. Así que tiene que ir a la torre. Puede ser la primera sangre. Cuidadito. Primera sangre que se lleva. Exile con Víctor. Con una muy buena rotación para llevarse el oro. Que le va a hacer más bien que a nadie del equipo. Porque es el que tiene que parar un poquito hasta Oriana en medio. Y castigarle. Y meterle debajo de torre. Y no dejarla. Sobre todo. Limpiar oleada. Y atrás atrás. Que es lo que quiere hacer Oriana. Sí, lo comentábamos, ¿no? En el momento en que Yang gastaba ese flash de manera agresiva. Hacía lo mismo Visichachi. Pero Poppy que es un personaje mucho más seguro. Y cuidado porque Tokers ahora va muy agresivo sobre Exile. Cuidado que se viene con todo. Tiene de este Oxide. Lo puede gastar. Le va a perseguir hasta el fin del mundo. Pero Moog está ahí. Y se ha llevado la kill Tokers en el 1 contra 1 en solitario. Y quiere más. Pero quiere más. No tiene la onda de choque disponible. Moog con otro Warthog para escapar de la zona de peligro. Pero bueno. Este azul es mío. Gastaba todo ambos midlaners. Pero Oriana se ha llevado la kill. 1-1 en el marcador por ahora. Y de momento. La línea creíamos que iba a ser un poquito la de más Clown Fiesta. Es la que va tranquilita. Que es la que hay inferior. Se equivocaba en este caso Exile. Había hecho una buena rotación al carril superior. Conseguía llevarse esa primera sangre en el diveo sobre Yang. Sobre el top laner rival. Pero intentaba coger más de lo que podía. Quería pushear esa calle de medio. No se atrevía a perder la oleada. Y lo castigaba perfectamente bien Tokers con esa solo kill. Muy bien por parte del equipo brasileño. Que además consigue castigar con el buffo azul rival. Que es muy importante este matchup de Víctor Oriana. Porque va a permitir que el que tenga el buffo azul es el que puede pushear. Es tan simple como eso. Y además que cogía dos buffos Tokers con esta Oriana. El primero se lo cedía a su jungla. El segundo lo robaba también. Y oye. Cambia bastante la cosa. A ver si ahora puede seguir la partida. Ahora tenemos. Por fin. Se ha solucionado ya el clean feed. Tenemos el audio del juego. Es que antes había un problema. No nos vamos a engañar. Teníamos el clean feed con el audio de los castes internacionales. Claro. Entonces no nos podíamos poner eso. Si les dejamos hablar a ellos nos colapsan. Yojito que puede venirse aquí. El 4 contra 1. No. 4 y medio contra 1. Exile que lo está pasando realmente mal. Revolta que se mete. Cuidado. Aquí abajo el telón. Pega la primera. Pero está Gilisang metiendo pechito. Metiendo tortuga a la lengua. Le está buscando la onda de choque. Cuidado que puede tener problemas. La fisura glacial es buena. No le quedan balas allí. Gilisang obrando el milagro. Salvando a su compañero. Pero bueno. Hay cuatro miembros del equipo de INZ. Puseando la calle central. Y Víctor no está en condiciones de quedarse. Lo hacía bien el equipo de INZ. Cuidado que buena la patada. Con la patada buena. Tiene que escapar del peligro. Pero recibe el torretazo de Óxter. Se ha quedado a la mínima. No tiene definitivas. Veritas. Hubiera sido bonito ¿no? Que después de todo esto aún lo matara con una ulti real. La verdad es que hubiese sido el detalle ¿no? La guinda del pastel. Lo hacía bastante bien en la iniciación el equipo de INZ. Buena rotación al carro central. Cuidado porque Jank está en problemas. Viva VisiNaxi contra Jank. Que puede tener problemas. Que bien lo ha hecho con esta Q de Estello. Es una de las cosas bonitas que puede hacer Poppy ¿no? En este animation cancel. El otro no sabe bien dónde va a caer. Sí. Conseguía en este caso solo kill. Asistencia que se había llevado también en ese diveo. Y como comentábamos ¿no? Gunplank está sufriendo mucho lo que ha perdido ese primer Summoner ¿no? Ese flash. Lo están castigando perfectamente bien los chicos de Unicos of Love. Que ahora se dirigen a por la primera torre. Pero no lo va a poder gastar. Esto va a ser de forma clara. 100%. La primera torre de la partida para Unicos of Love. Y ojito porque como dices. Gunplank está bastante atrás. Es normal que Gunplank empiece por detrás. Pero que tampoco puedes hacer es que una Poppy empiece también. Sí. Ventaja de oro sustancial que acaban de poner en el marcador los chicos de Unicos of Love. Y que viene un poco arrastrado ¿no? De el error que cometía Ince. Intentaba forzar en medio. Lo hacía bastante bien con una rotación de 4 jugadores. Pero se encontraban con que Exile que daba unos pasos de baile espectaculares. No eran capaces de acabar con la vida del Millainer de Unicos of Love. Y a raíz de esa jugada conseguían perder toda la presión. Conseguían que Muff fuese el que podía tener el siguiente gankeo. La dominancia. Porque era el que tenía vida de los dos junglas. Lo hacía bien. Iba a top lane. Aprovechaba que su compañero había conseguido la solo kill sobre Young. Y se lleva esta primera torreta. Que ya suma 1500 de oro del marcador. Y otra vez. Arriba Lóquez. El uno contra uno lo quiere buscar. Se va a escapar por la misma. Ha stuneado. Le está pegando la definitiva de Víctor. Y cuidado que llega Poppy aquí a salvar a su compañero. Tiene la capa de fuego solar. También viene Hillisand con esta travesía bisal. Pero no aterriza. Unipatía aterriza en ningún puerto. O sea, no llega a ningún puerto. Se escapa para atrás Tokers. Pero otra vez le busca el uno contra uno a Exile. Y bueno, lo estaba consiguiendo. Y de nuevo, muy bien. Sí, sí. Tokers que está jugando una partida muy limpia por ahora. La verdad es que siendo agresivo en los momentos en que puede Exile. Que está perdiendo un poquito ese uno contra uno. Pero mantiene la diferencia de farmeo. El equipo que está respondiendo bien para defenderlo. Y por ahora, Unicose on Love que se sienta cómodamente en su ventaja. Y sobre todo este hombre, ¿no? Visichachi que ha escalado perfectamente. Ya tiene terminada esa capa de fuego. Gunplank que todavía le falta un poco para poder completarse esa trinidad. Ese momento en el que empieza a tener algo de daño el top laner brasileño. Y cuidado Muff porque te han pillado. Vas a tener que gastar la patada para robar el buffo. Y esa definitiva es buenísima. Y esa definitiva es buenísima. Ha sido bastante buena también. El enganche por parte de Ingega bajo el telón. La definitiva de Gunplank. Muff que se tira con todo contra el off. Y tenemos el teleport por parte del Pichopichichachi. Cuidado que puede acabar con la vida de Jokster. Jokster le salta a revolta. Ha sido un TP quizá un poquito tempranero. Y aquí está Mikao pegándose. Que no creo que esté en un muy buen sitio para pelear. Jin ahí solito. Le ha faltado un poquito de maná a Bichichachi. Para poder utilizar esa definitiva. Podría haber perfectamente conseguido al menos una de las dos kills. Eso sí. Muy bien Unicos of Love. De manera reactiva ¿no? Estamos viendo un Inge que propone cosas en todo momento. Que quiere jugar agresivo. Pese a que su composición escala bastante bien. Y enfrente tenemos lo contrario ¿no? Un Unicos of Love que está midiendo mucho mejor su agresividad. Está sabiendo cómo puede contrarrestar esas peleas. Y por eso le está dando bastante buen resultado. Y Muff que mientras tanto va directamente a por ese dragón de océano en solitario. Esto no debería llevárselo sin... Perdón. Debería llevárselo sin demasiadas complicaciones. Y eso pues no hace nada más que aumentar un poquito la ventaja de un Unicos of Love. Que se está sintiendo muy cómodo en estos minutos de partida. Sí. El caso es que con esta última acción del teleport de Bichichichachi. Has dejado estas dos oleadas gratis a Jank con Gunplan. Ha igualado prácticamente el marcador de farmeo. No de oro. Porque obviamente va por delante el Unicorns. Pero ojito que se vuelve aquí abajo el diveo. Mikao que puede tener problemas. Muff que no le va a dejar ni responder. Destello detrás del suyo. Pero Onda Sónica que impacta la patada que no se la juega el jungla. Muy activo ahora mismo. Lo decíamos al principio de la partida que los junglas iban a ser decisivos. De aquí Bichichichachi puede tener problemas. Si viene el dos contra uno definitiva. Saca a Jank de la ecuación. Se queda el uno contra uno contra Revolta. Y Revolta que se tiene que activar el Ragnarok. E irse cagando leches. Porque le está partiendo la cara. Muy fuerte Bichichichachi en este momento de la partida. Ya no le tiene miedo a nada esa Poppy. Las botas de Mercurio que deberían caer a continuación. Cuidado porque ahora sí que se puede haber equivocado. Cuidado que está muy agresivo. Se quiere llevar a uno por delante. El rebote que no le va a pegar. El escudo que se activa. Dale a la E. Ya lo decía. Sabin acaba con la vida. Sin mayor complicación que el susto de haberse quedado un golpe. Pero bueno. Revolta con este buff. Que se mete un poquito más en la partida. Recupera un poquillo. Está farmeando bastante bien ese jungla del equipo brasileño. Por ahora. Igualan un poquito más esa diferencia del carril de superior. Como comentabas. Trinidad ya terminada también para Young. Necesitan escalar. Se pueden encontrar bien en esta diferencia de oro. 2.000, 3.000 hasta 4.000 de oro. No deberían suponer un problema. Si consiguen mantenerlo hasta el minuto 20-25. Ese momento en el que tanto Tokers como Young. Van a empezar a tener muchísimo daño. Move que va a empezar también a decaer un poquito. Pero vamos a ver si se lo permite Unicorns of Love. Por ahora Move que parece haber despertado. Forzaba también un buen ganqueo en el carril inferior. Que venía un poco también. De el error que han tenido previamente. Para perder esa torre de botlane. Los chicos de Inns. Para quedarse tan bajos de vida. Joxed que vaqueaba. Y se quedaba a mi caos solo. Entonces lo hacía bien Move. Entraba y acababa ejecutándolo en el 1 contra 1. Sin mayores complicaciones. Aquí lo está volviendo en la calle central. Por fin consigue exil este buffo del golem. El buffo para regenerar mana. Lo necesitaba ya. Porque estaba teniendo mucha ventaja Tokers con Orianna. Al haber tenido dos buffos azules completamente consecutivos. Y eso le estaba pasando factura al mid laner de Unicorns of Love. Que bueno por fin ahora. Ya tiene mejorado esta pasiva ¿no? El núcleo Hextech. Y ya pues puede limpiar oleada. Con el buffo azul no sufre tanto. Y bueno. Vamos a ver que es lo que se construye revolta a continuación ¿no? Porque hemos visto dos builds bastante diferentes en Olaf. Veíamos gente que iba por ese smite azul. Y después iba directamente a por la piedra de visión. Te daba un poquito más de control. Te daba una capacidad un poco más fácil para smitear. Pero poco a poco se ha ido popularizando otra build. En el que vas a por el smite de los wards. Vas a por esa visión con dos o tres trinkets mats. Y directamente vas a por esa gloria justiciera. Te da esa capacidad de perseguir a cualquier objetivo. Y arriba los de siempre. Haciéndolo de siempre. Cuidado que está Jan contra Saxxy. Tiene que escapar de momento el pirata. Pero bueno no tenía. Creo que tiene que haberse pegado ahí. Cuando aún tenía la carga en cooldown. Sí. Pero bueno llega. Viene revolta y tiene el ghost eh. Llega revolta. Tiene el fantasmal activado. No le teme a nada este señor. Revolta que aún tiene Ragnarok. No se va a hacer falta. Ahí está. Lo activa. Muy bien Jan. Puede tener problemas Saxxy. Salta hacia el mirro con la carga. Tiene el destillo disponible. No se si lo va a llegar a usar. Cuidado que se escapa. Te la has llevado contigo. Te la llevaste puesta compañero. Pero bueno otra kill. Que esta vez se ha caído en manos de Gangplank. Gangplank ha vuelto ya la partida. Tiene la trinidad completada. Y abajo. Cuidadito aquí. Que Jockster puede acabar con la vida de Ezreal. Ezreal Péritas que tiene que escapar. Porque le estaba cerrando el paso Mikao. Pero arriba está el dos contra dos. La definitiva Gangplank es buena. Recibe el extenuar. Jan con el destello fuera. Lenguetazo de Hillysack. Lenguetazo. Se lo ha llevado. Move que puede acabar. Pero no. Hillysack se lo mete en la boca. Sálvate tú. Que a mí me da la risa. Mientras tanto asesinato doble. En otra parte del mapa de Exile. En uno contra dos además. Le ha salido muy bien en este caso la jugada Unicorns of Love. Hillysack que buscaba perfectamente la definitiva en top play. Cuidado porque no han terminado. Quieren pelear y esto es bastante arriesgado. Les puede salir. A ver si Revolta se lo come. Otra más. Esta noche cenamos vikingo. Otra kill para los unicornios. Se le acaba de ir la partida a los brasileños. Casi 5000 arriba para los ponis. No ha sido la mejor jugada. Los ponis. Ahora son los ponis en vez de los unicornios. Ponis, unicornios. Un unicornio a fin de cuentas es un poni a la que su pareja pues... La diferencia está en los cuernos. Claro. Sin más. Pues como comentábamos ¿no? En un minuto de partida se ha roto completamente el marcador. Aparecía una jugada muy buena por parte del equipo de Ince en top lane. Conseguían acabar con la vida de Shichachi y forfarle el flash. Pero Hylissan decía que no era suficiente. Muy buena utilización de la definitiva de Tan Kench. Esa travesía a Visal. Transportaba tanto a L como a Move. Lissing que tenía daño suficiente. Y vamos a ver ahora la repetición de la parte que no hemos visto. Exile que venía directamente y tiene suficiente daño para acabar con la vida de Mikael. ¡Oh! Y la definitiva que va a aplicarse sobre los dos Joksters que se equivocaba al intentar defender a su compañero. Ha puesto el escudo. Un escudo que no podía parar la definitiva de Viktor y creo que se ha equivocado bastante en esa acción. En el support del equipo de Ince. Pero bueno. Una pena. Entonces... Me hace gracia una cosa del chat. No suelo comentar estas cosas por chat. Me iba a decir. Se ve que he dicho lo de... Sábate tu cabeza. A mí me da la risa. Me están diciendo que busque personalidad. Que eso es de Ibai. Eh... Vandal. Yo creo que es una frase en general. Eres un conflictivo. Y que venía para el caso, eh. Pero bueno, oye. Eres un conflictivo, eh Vandal. Yo... A ver si me van a esperar... Eres un conflictivo. Me van a esperar en la puerta. Pero bueno. Eh... Luego... Ahora cuando acabe la partida le voy a poner un tweet y Ibai. Oye Ibai. Que he dicho esto. Tengo permiso. Yo os lo diré. A ver que me contesta. Con lo majo que es seguro que... Que me da un abrazo y dos besos. Pero bueno. La partida que... Por Twitter. Por Twitter. Un abrazo y dos besos. Sí. Hay emojis para eso. Claro, tío. Nunca me han mandado ninguno. Soy... Tengo poca suerte en la vida, Vandal. Eh... Tienes... Claro. Eh... Hay clases y clases, ¿no? Sí, sí. Pero me puedes mandar luego uno. Ah, vale. Luego, sí. Luego lo hablamos. El MD os lo mando a los dos y... Y sin problema. Exile que está bastante fuerte. Ahora ya tiene el aumento Hextech. Eh... Completado. 3-1 para él. 180. Esbirro. El minuto 19. Para lo mal que ha empezado muriendo uno contra uno contra Oriana. No está nada mal en absoluto. Cuidado porque viene Jaime Sank con otra travesía. Travesía avisada. Veremos también a Mou flanqueando por la zona de Jokster. Y tiene que salir contra la pared. Llega revolta la definitiva de Gamble que es bastante buena. Veritas que está pegando gratis. Saxxy se lleva la vida del Super. Y mientras tanto, Mou que buscaba zoneando que puede tener problemas. ¡Uy! La onda de choque que le ha pegado al aire. Veritas que puede acabar muriendo, pero no. A ver, Mikado. Exile, marcha, asesinatos. Todos cubriendo a Letreal. Esta parece la princesa del Super Mario Bros. Nadie quiere que le pase nada. Y aquí parece que no va a haber problemas. Mientras tanto, Tokers, ¿qué haces ahí, compañero? Destello fuera del mid-lainer de Eid. Cuidado que puede tener problemas. ¡Qué agresivo, Tokers! Le acaban de borrar del mapa. Y el que está fuera de posición es Mikado. Obligado a usar el destello también para salir de la zona de peligro. Jandro, el equipo brasileño no está, de momento, a la altura de los unicorns. Eh, no. Empezaban bastante organizados en los primeros minutos de la partida. Han perdido un poco esa disciplina y lo están pagando, ¿no? En el momento en que comentábamos que se llevaba esa doble kill exile en la mid-lane. Cinco kills que acumula ya ese victor. Dos ítems que va a poder terminarse prácticamente en el momento en el que baquee. Tiene que tener muchísimo oro acumulado ahora mismo. El mid-lainer de Yenri. Por lo menos el relay, ¿no? Que con el relay ya es un pico de poder muy importante para Víctor. Y Tokers que de nuevo se equivocaba, ¿no? En este caso jugando demasiado agresivo. Estaba firmando una buena partida hasta el momento. Quería, quizás, defender esa torre tier 2. Acabar con la oleada antes de que pudiesen tocarla. Pero no ha sido suficiente. Move que lo hacía bastante bien, eh. Forzándole un poquito ese slow con el buff rojo. Y era suficiente para que acabara con su vida, ¿no? Entonces, eh. Ahora sí que es una diferencia bastante amplia, ¿no? 6.000 de oro en el marcador, eh. Que acumula ya el equipo de Unicorso's Love. Un bisichachi que es muy, muy, muy tanque. Para la cantidad de daño mágico que puede poner en estos minutos todavía Oriana. Y sobre todo un desregal, ¿no? Que ha llegado también a su pico de poder con una diferencia de farmeo muy, muy amplia. Sobre el AD Carry del equipo brasileño. Y se siente muy cómodo en estos minutos. Ya tiene Semuramana que justo en este minuto acaba de terminarlo. Ese guantalete que también está terminado. Y ahora es cuestión de ir asediando una tras otra las torres de tier 2. Sí, lo importante también es que el pobre Tokers con esta Oriana. Que es quizá el que mejor iba del equipo, ¿no? El que más tranquilo estaba. Y lo estamos viendo en el marcador de farmeo, ¿no? Mira, 50... Bueno, 60 súbditos. Le saca ahora mismo Veritas a Mikao. Y aquí estos dos que siguen partidos en la cara desde el minuto uno. Parece que va a salir a volar con el Barrecopter. Aquí un poquito de Doraemon. Bueno, Yanke dentro de poco ya va a tener ese filo fantasma de Job. En el momento en el que lleguen esos dos objetos va a empezar a tener algo más de daño. Lo mismo para Oriana. Pero es que este es el problema, ¿no? Mira lo que le quita. A ver, con el relay no se puede escapar. No tiene destello. El daño de Exile es completamente estúpido en este minuto de la partida. Mikao que no puede hacer nada. No se escapa ni usando la curación. Es bastante complicado que un personaje como es Jin pueda hacer algo contra el Víctor. Con 6-1 que lleva al mid-laner de Unicorns. Sí, en estos minutos de la partida es donde Unicorns of Love es más fuerte, ¿no? Es real que ya tiene esos dos itens completados. Perdón, Visi Chachi, que también es muy difícil de matar. Y en el momento en que Víctor tiene, como comentábamos, ese relay terminado. Ese último ítem del Headscore también terminado. Es muchísimo el daño que va a poder aportar a las teamfights. Y estos de nuevo. Estos que siguen, cuidado, lo levanta por los aires. Pero se come una naranja y entonces no pasa nada. Yanke sale corriendo del peligro. Tiene el destello. Lo acaba de gastar el destello Visi Chachi. Y ahí está. Se ha llevado la kill sobre Gunplank. Y Gunplank que también ha flasheado. Sí. Ha sido el Korean Flash este, ¿no? De que te flashean, te pegan y aún así tú flasheas. Y la hostia la ves venir, ¿no? Es como ¿para qué flasheo? Pues mira, al final no ha sido así como comentábamos el tema de la Víctor otra vez. ¡Cuidado que Mikao va a tener pesadillas con el mid-laner de Unicorns! El láser de la muerte. Pero ¿por qué sale de base Mikao? Hay un Víctor suelto. No puede ya. No hay carteles por la calle. Se busca Víctor. Recompensa 100.000 RPs. No salgas, no salgas. Poco menos debe dar, ¿eh? Con ese 7-1 que acumula en el marcador. Y te lo venía comentando, ¿no? Exil es un jugador que yo quería ver en esta competición. Empezó bastante flojo la partida, muriendo uno contra uno contra esa Oriana de Tokers en un matchup que a priori es bastante estándar. Es un matchup que pueden jugar bastante pasivo ambos midlaners. Cometía un error al jugar bajo de vida. Volvía de ese roaming. Conseguía Tokers, castigar con la solo kill. Pero a partir de ese momento ha sido una explosión constante del midlaner. de Unicorns of Love. 7 kills que acumula ahora mismo bondad. Este Baron Nashor que va a caer también sin demasiadas complicaciones. Olaf, lado rojo, está por detrás. Es muy difícil que pueda intentar robarlo. Jockster quiere hacer la épica pero no va a ser capaz de conseguirlo. Le ha puesto ganas. Yo le he visto que ha puesto cara de velocidad a ver si así llegaba antes la fisura o algo, pero no. Nashor, minuto 24, que consigue el equipo de Unicorns of Love a puntito de poder cerrar esta primera partida al mejor de tres. Es que van ya 10.000 de oro arriba minuto 24 y con un Victor que va 7-1. Un Ezreal que va 0-0-6. Ni pena ni gloria. Pero oye, ha estado correcto. Tiene una composición que si consiguen hacer un poquito la tortuga, si consiguen aguantar 10 minutos más van a tener muchísimo daño. Pero la partida se está poniendo muy de cara del equipo azul, muy de cara de Unicorns of Love que está firmando una partida bastante superior. Muff que podría tener problemas pero no lo está. Cuidado aquí que se encuentran están Muff y Veritas versus Revolta y Jockster le persigue. Tiene todos. Cuidado que está allí también abajo el telón travesía visada por parte de Hillisand. Veritas que recibe bastante daño. Se lo come su compañero. Le puede escapar. Se suma a Xile. Y mira quién viene por atrás. Que ha llegado Muff a la pelea. La Xogue ha sido buena. Pero Muff se lleva a Tokers. Pueden seguir la pelea. No van a poder escapar de Victor. Que persiguen a Yang. ¿Por qué persiguen a Yang? Seguid pegando por arriba. Pero ahí está. Otra kill. Es como Dios. Pisisaxi que se mete en las torretas. Micao que sale por los aires recibe el extenuar. Puede acabar murido también a manos de Veritas. La primera kill para el AD Carry del equipo de Unicorns of Love. Y tiene que acabar también con Revolta. Healy San que se come a Xaxi. Te ha lanzado al bicho. A ver si lo acaban matando. ¡Legendario Xile! VisiXaxi, por favor. VisiXaxi, muérete por el amor de tu vida. Esto va a ser el primer leidor de la partida. ¡Bienvenidos a Poppy! ¡Bienvenidos al League of Legends! Imagínate si esto llegase en 6'22 con la maestría nueva. 6'21. Primera torre del Nexo. Cae también la segunda. Golpeando al Nexo a los chicos de Unicorns of Love. También, por si acaso, tenía el ángel guardián Xaxi. Que no pasa nada. Pero esto ha sido 1-0. ¡Victoria para Unicorns! Se ponen por delante en estos cuartos de final. 25 minutos de partida tan solo que ha necesitado Unicorns of Love para cerrarla. Muy, muy buena actuación por parte de tanto VisiXaxi como Haile Sang en esos primeros compases de la partida. Moviéndose entre líneas, poniendo presión en todas las calles de la partida. A medida que avanzaba, Exile conseguía una cantidad absurda de kills. Se llevaba una doble que decantaba prácticamente la partida. A partir de ese minuto, mucha presión en todas las calles. Se sufría ins. Perdían un poco la concentración. Como veníamos comentando, la disciplina que brillaba pos ausencia. Y empezaban a cometer errores que no te puedes permitir en un torneo de este nivel. No, no deberías. Unicorns of Love sabe aprovechar ese tipo de errores. Castigaba perfectamente. Conseguían llevarse esa torre del Tier 2 en la calle de botlane. A partir de ese momento, la partida estaba completamente rota. Dos kills que se iba a llevar en uno contra uno. Exile contra Mikau en la calle superior. Y un Jin que ha estado muy mal esta partida. En todos los momentos por detrás. Una fase de líneas que no debería haber perdido. La acababa perdiendo. Pero además es lo que hemos dicho. Tienes a Olaf. Vas a querer seguramente gankear o top o bot. Top. Estabas bien hasta que de repente se haga una kill Poppy. Ha sido un problema. Que sea un fallo de Gunplug. Con Gunplug no puedes pelear hasta el punto de darle una kill a tu rival. Porque tienes que farmear. Si tienes que ceder farmeo por no morir. Tienes que hacerlo. Porque si no Poppy se convierte en un bicho inmortal. Como el que hemos visto en esta partida. Entonces Olaf. Que a lo mejor centrarse más en la calle inferior. Para buscar. El apoyar a ese Jin. No liberar tensión. Un gankeo. A por Tampkens. Le metes el turno a Tampkens. Y es borrar a Tampkens. Si vas a por el Real. Se lo va a comer Tampkens. Y pierdes tiempo. Pero es que no ha hecho nada. O sea. Revolta ha dado vueltas por el mapa. Y no ha conseguido tampoco gran cosa. Ha intentado forzar en ciertos momentos sobre Visichachi. El problema es que era. Sobre los golems. Cuando estaba Lee Sin. Demasiado tarde. Llevaba un momento en el que. Ya tenía una capacidad de aguantar un montón. Y como comentábamos. Haile San creo que ha estado espectacular con las travesías. Si. Creo que cada vez que tenía esa definitiva de Tampkens. La que ha salvado Axile en medio. Ha sido ya importante. Porque habían cuatro. Bueno cuatro no. Estaban los cuatro más la definitiva de Gangplank. Ascendiendo medio. Abajo el telón. Le pega la primera bala. Y la segunda ya la ha parado Haile San con la definitiva. Hacía. En top lane. Llegaba con move. Para contestar ese countergank. Acababa de morir Visichachi en el dos contra uno. Conseguían llevarse la doble kill lengüetazo tras lengüetazo. Después. Volvía esa midlane. Conseguía salvar a Axile de una jugada complicada. Y en el único momento en el que una definitiva de Gangplank. Junto con la de Oriana. Podía haber acabado con la vida de alguien del equipo Unicos of Love. Se comía perfectamente con esa W a Veritas. Salvaba de peligro al lado del carril de Unicos of Love. Y permitía que ganase en una teamfight de manera absoluta. De hecho. Después de ver esta partida. Justifica mucho esta primera elección. El first pick de Dumpkins que ha hecho. Lo tenía muy claro Unicorns. Sabía que le iban a dar uso por lo que podía jugar in. Sí. Tenían claro realmente cuáles eran las fortalezas de ese pick. Han jugado muy bien con ese factor global que te aporta. Y en general. Creo que hemos visto un Unicos of Love superior. Quizás Tokers. Me ha gustado. Sobre todo en los primeros minutos de la partida. Después ha llegado un momento en el que. Ya no dependía mucho de él. Oriana que no es su momento. Oriana no tiene que sacar ventaja en los primeros 20 minutos de la partida. Tiene que aguantar. Tiene que intentar tener un poquito de. Farmear medio. Farmear picuchillos. Y llegar a tu minuto. No ha sido así. No ha conseguido como equipo llegar a ese minuto que necesitaban un poquito. Han llegado demasiado por detrás. Y el Nashor que acababa pues de sentenciar la partida. El momento que no seguían ese buffo de varón. Esos super minions que están muy muy rotos. Realmente generan una presión increíble. Venían fuertes. Venían con el buffo. Conseguían cerrar prácticamente la partida. Te mando ese inhibidor. Y en un momento han conseguido resolverlo. Hombre. Partida que ha durado. Decíamos no 25 minutos. 25. Para que os hagáis una idea. 25 minutos. Es rápida. Sí. Como de rápida. La media del mundial fue minuto 38. O sea 38 minutos de media de partida. Este ha sido de 25. Sin duda. Sin duda. Esa partida muy rápida. Y aquí estamos viendo alguna repetición. La primera sangre que era muy buena. Leían perfectamente como se habían gastado esos humores. Y aquí es donde Exile se equivocaba. Justo a continuación de esa kill. Volvía al carril de medio. Intentaba defenderlo. No iba a ser así. Y Tokerski iba a conseguir. Yo creo que ahí lo mata por la mínima. Porque le ponía el escudo move. Ahí. Quizás si hubiese saltado antes move directamente sobre él. Sí. No hubiera continuado. Y aquí es donde Visichachi ya consigue una ventaja enorme. Y esta es la que comentábamos. Error completo de baqueo. Que iba a acabar castigando con la vida de Mikau. Y a continuación se iban a llevar también la torre de tier 1 en la botlane. El caso es que tenían visión. Estaban viéndole sin llegar. Exacto. Ha sido un error muy grande irse. Y aquí bueno. Saksic ha estado a punto de hacer la épica. Llevarse a Revolt por delante. Por suerte para la revolta. Porque cuando te quedas a 10 de vida. Lo siento. Pero suerte. No ha sido así. Y aquí lo que decías tú antes. Gilisan. Que para mi gusto. Creo que ha sido el jugador clave del partido para ellos. Obviamente Exile se ha puesto gordo con Víctor. Y ha hecho cosas de Víctor. Esta es la jugada que para Exile marca la partida. Se equivoca completamente Jokster al intentar defender a su compañero. Mikau que ya estaba muerto. Y acaba llegando otra kill más. A cambio del Summoner del Midlaner. Y a partir de ese momento. Pues lo estamos viendo ahora en pantalla. Las teamfights que se vuelven muy muy decantadas. Para un equipo de Unicos of Love. Que era muy muy tanque. Move que ahí hacía un momento de caderita. Flasheaba un milímetro para esquivar la W de Jhin. Después ese Guardian para esquivar también esa. Softway por parte de Orianna. Y vamos a ver si nos ponen alguna replay más. Porque creo que hay otra parte de teamfights que pueden ser interesantes. Aquí Tokers. ¿Qué haces ahí? Intenta defender esa torre. Intenta matar los minions. Era una jugada un poco desesperada. Claro. Entiendo la parte de quitar los minions. Para obligar al otro equipo a baquear. O a meterse o algo. Pero es que te han cazado de sobremanera. Mira aquí. Haile Shang. Veritas que podría morir. Pero dice no. No on my watch. Hoy no. Lo lanza perfectamente reposicionado. Para que pueda tener daños a teamfight. Move que también se va a quedar muy bajo. Pero en el momento en que Exil puede hacer daño completamente gratis. Se acabará ahora también con la vida de Shang en el 1 contra 1. Y esta es la teamfight que ya decide un poco la partida. Tienen ese buffo de varón. Tienen completamente la oleada lista para acabar con la torre de tier 2. Sigue consiguiendo pelear. Van a acabar también con la vida de la de carry. Y de una jugada que va a alargarse mucho. Porque es una teamfight que. Recordemos que empieza en la torre de tier 1 de medio. Y va a llegar directamente hasta el nexo. Es que Saksi es muy pesado. Aquí va con el ángel guardián. Cuando te des de hielo. Capa de fuego solar. ¿Cómo matas tu...? ¿Qué haces contra eso? No, no, no. A esos minutos de partida. Si tú no tienes suficiente daño. Y no lo tenía. Porque Jin, recordemos. Una de carry que no es precisamente muy bueno para acabar con la vida de tanques. Orianna. Que sí que es eficaz a la hora de quizás hacer daño sobre Chachi. Pero él sabía perfectamente que todavía no había llegado ese momento. Y por pull de vida. Es decir, vas a la armadura. No tienes resistencia mágica. Pero es que ahora sí tienes que bajarle 4.000 de vida. Simplemente con esas botas mercuriales. Y esa poca resistencia mágica que te aporta el ángel guardián. Era más que suficiente. Para que el top laner pudiese aguantar el daño de Orianna. Así que muy, muy sólido Visi Chachi como veníamos comentando. Hael y Sanyo y Visi Chachi. Que han sido para mí dos de los jugadores destacados de la partida. Aunque luego Exile sí que ha llevado un montón el peso de las kills y el peso del daño en la partida. Se las han como un poco regalado. Ha llegado un poco al suelo allanado. Y él ha sido el que acaba llevándose esa fama y la gloria. Pero bueno, esto ha sido la primera partida. Mejor de 3. Mucho por decir. A ver si Ince es capaz de reconstruirse como equipo. Darse cuenta de los errores que han cometido. Jugaba unos primeros 10 minutos bastante sólidos. Unos primeros 10-15 minutos en el que mantenía el ritmo a Yurikos of Love. Vamos a ver si son capaces de alargar un poquito más. Y son capaces de dar más guerra. Veremos Nidali en la segunda partida. Olaf no ha funcionado. No. A ver, bajo mi punto de vista... Puede que veamos el listing de revuelta. Claro, eso sí. Pero bajo mi punto de vista creo que Olaf no ha jugado el Olaf que estamos acostumbrados de gankear líneas largas. Entonces, si coges a Olaf y lo que quieres hacer es farmear o ir a un countergank de leasing, para eso en vez de Olaf cógete, no sé, zack, el is. Para un countergank, digo. Sí, realmente Olaf no es que encajase mal en la composición de... No, no, no. La composición es muy buena. Pero quizás demasiado escalado. Exacto. Y sobre todo para un equipo que viene a competir contra grandes. Viene a competir contra gente que sabe gestionar esa presión en los primeros minutos, que sabe castigarte si cometes errores como gastando sumones, como hacía Young y lo castigaba muy bien el equipo de Unicososlov. Tienes que estar seguro de ir a poder aguantar esa composición, de ir a poder llegar a tus minutos de daño. No ha sido así, no han conseguido alcanzar esos power spikes y ha llegado un momento en el que Unicososlov simplemente podía pasar por encima del equipo brasileño. Y es lo que ha hecho. Ha pasado por encima. Con el Nashor han pasado más aún por encima y se han llevado la partida. A ver si Inz puede contestar en este segundo enfrentamiento. A ver si vemos el easing de revolta, que por lo menos lo vemos bastante más cómodo que con Olaf. Y bueno, un poquito más que comentar, ¿no? Porque es verdad que Veritas no ha hecho nada en la partida. No, ha tenido bastante presión en la fase de líneas. Quizás a nos la han enfocado muy poco, ¿no? Pero era un 2 contra 2, que a principio Ginny Brown debería estar bien, pero no ha sido así. Pero nosotros, Jandro, que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutitos con esta segunda partida, el mejor de tres, entre INZ y JourneyCoslov.